¿Tú fuiste? ¿Tú lo hiciste? Dime qué le hiciste a Homer ¡Lo sacaste de la escuela! Te ves asustada ¿Qué pasó? ¿Se perdió el pequeño? No puede ni siquiera cuidar a un niño ¿Qué le hiciste a mi hermano? ¡Contesta! ¿Ves? Ya lo sabía Te dije que pronto empezarías a cantar como un pajarito Te conozco bien ¿De quién? ¿Mi hermano dónde está? Es que no sería divertido Si te lo cuento ahora Te digo después ¿Dónde está mi hermano? Si no hablas Está bien Entonces voy a llamar a la policía Sabemos que no lo vas a hacer Lo que deberías hacer Es... Guardar tu teléfono en tu bolso Vamos Mejor deja de hacer tanto drama ¿Entiende? Jugaremos con mis reglas No entiendo ¿Qué es lo que estás buscando? Primero, cálmate ¿De quién? Y segundo, cuida el modo en que me hablas Y la forma en la que me tratas ¿De acuerdo? Mira Tu teléfono no ha sonado ¿Eh? ¿Quién sabe dónde estará tu hermano? ¿Quién sabe? ¿Y qué estará haciendo? ¿Tú qué piensas? Tal vez se está esperando ayuda Y del único que puede recibir esa ayuda Es de... Mí Tequim No hagas ninguna tontería, por favor Te suplico que me digas dónde está Es tan pequeño Debe estar asustado No le hagas nada Mira Mira Lo receptiva que estás No es tan difícil Sí Así debería ser Todo el tiempo Tequim, por favor Ya dime ¿Dónde está? Me encantas desesperada Si no me dices Iré yo a buscarlo Miriam No cambias nunca Eres impulsiva No piensas tus actos Por eso tienes problemas ¿Qué puedes hacer para ayudarlo? Sí, ya sé Caminar por toda la ciudad Buscando a tu hermano Adelante Anda Ve Intenta encontrarlo